¡Españoles! La raza herida exige más pagos en sangre, dientes y garras desmembrando a los culpables de profanar la tumba del padre de una patria en la que nunca han cabido todos esos rojos payas. Bola extra en solitario del culpista africanista, para que sepáis los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse, solo con desenterrarle. Se ha escapado el zombi franco, ¡hay que esmalto! ¡hay que esmalto! ¿Cuándo hoy va a ser trasladado? ¡Qué desastre! ¡Qué quebranto! ¡Muerde a los republicanos! ¡Ojo al nato! ¡Qué ha ganado! Dicen que te está buscando, ¡se ha escapado el zombi franco! Llegarán las noticias y que también es del oso salido en el parque de los caídos. Permiso de interior, cámara cármica, recomendando que permanezcan en situaciones, hasta que se aclare la situación definitivamente. Los testigos oculares no pueden soltar ni prenda, por el shock que le supuso ver morder al viejo mierda. A la gallina culona no le ablandan los lamentos, de esos muy hijos de puta que le echaron del convento. Paga solo por los bosques de la Sierra Guadarrapa, devorando excursionistas de actitud republicana. Los nostálgicos afines que salieron a su encuentro marchan tras el zumbi líder. Y el virus se está extendiendo, bola extra en solitario del golpista africanista. Para que sepan los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable, que no van a terminarse. Solo con desenterrarle, se ha escapado el zumbi franco. ¡Hay que espalto! ¡Hay que espalto! ¿Cuándo iba a ser trasladado? ¡Qué desastre! ¡Qué quebranto! ¡Muerde a los republicanos! ¡Ojo al dato! ¡Quién ganando! Dicen que te está buscando. ¡Se ha escapado el zumbi franco! Todo queda atado y bien atado para el futuro.